Para el Partido Popular, la bajada en medio centenar de personas en el pasado mes de marzo es un dato escandaloso, tal y como lo ha definido el concejal José Manuel Lechuga. Lo dice en un momento de arranque de la temporada de los hoteles y en vísperas de Semana Santa y, sin embargo, no ha habido una gran bajada del paro. Sin embargo, los populares dicen que únicamente descienda en 50 personas el número de personas desempleadas significa que si no existiese el nuevo Santipetri, habría muchos más parados en Chiclana. A mí me parece que es un dato escandaloso, es un dato escandaloso. Si nosotros no tuviéramos el nuevo Santipetri, si nosotros no tuviéramos esos hoteles, si nosotros no tuviéramos esas empresas que absorben esta mano de obra, ¿cuántos parados tendríamos en Chiclana? Y esa mano de obra y esos hoteles no dependen ni del delegado de fomento ni del arcarde de Chiclana, dependen de los empresarios. Además apunta que en un mes, que ya tendrían que estar tramitándose licencias de obras, se puede ver que la parálisis de la mayor parte del plan general está bloqueando la situación económica de la ciudad. Porque coincidiendo con el tercer, ya para el cuarto mes que entra en vigor, mes que podía ya haber generado licencias de obras y proyectos efectivos, este plan general de empleo, vemos que se baja la cifra de parado en 50 personas nada más. Yo creo que esto supone la estafa, lo que nos define aquí es la estafa que el Partido Socialista haga conseguido con la política suya de empleo. El Edil Popular ha finalizado diciendo que las cifras en Chiclana no se corresponden con los números del entorno, porque hay otras localidades donde el desempleo ha bajado más que nuestra ciudad. ¡Gracias!